Quisiera saludarles en este día donde se conmemora el 8 de marzo a nombre de la rectoría de la institución quisiera saludar a todas las trabajadoras ya sea académicas funcionarias trabajadoras de direcciones de gestión quienes se desempeñan cotidianamente en nuestra universidad quisiera reconocer a la dirección de recursos humanos y al sindicato de trabajadoras y trabajadores de nuestra universidad por actuar conjuntamente en este acto que pone en el centro la necesaria reivindicación de los derechos de las mujeres al mismo tiempo quisiera reflexionar sobre la necesidad de avanzar en el cierre de las brechas de género que nuestra institución aún posee somos conscientes de esa deuda y creemos que es importante seguir en un diálogo que nos permita abordar todas esas carencias por otro lado quisiera concluir recordando como la muerte y la violencia se ensaña contra las mujeres en aquellos contextos donde la guerra y la violencia hoy día llevan al mayor dolor posible en tierras como Ucrania y sobre todo en Palestina quisiera recordar a aquellas mujeres que han sido víctimas del ensañamiento del orden patriarcal en esos contextos de violencia extrema y manifestar en este 8 de marzo que juntas y juntos necesitamos construir un orden que supere la violencia y genere el respeto integral a los derechos humanos el derecho de las mujeres de las niñas jóvenes adolescentes las mujeres de tercera edad de las trabajadoras es una reivindicación que hoy día nos une y en el cual nuestra universidad debe contribuir de manera generosa decidida y permanente